El gobierno está intentando avanzar con una reforma laboral, hay cambios que ya están en marcha, otros que se están analizando, por supuesto la CGT resiste cualquier modificación en las leyes laborales, pero queríamos tener un panorama un poco más preciso sobre lo que está ocurriendo y lo tenemos en línea a Federico Basile, es asesor de empresas en materia laboral desde hace tres décadas y socio del estudio Tavarone, Robelli, Salín y Miani. Federico José Calero los saluda, ¿cómo está? Hola José, mucho gusto, ¿cómo está? Bien, bien, el tema de la reforma laboral y las leyes laborales en general no es una cuestión muchas veces muy sencilla de comprender, por eso queríamos conversar unos minutos con usted para ver, bueno, ¿dónde estamos parados con esto? ¿Hay iniciativas en materia laboral? ¿A qué escenario nos estamos enfrentando? Bueno, estamos parados de una manera muy distinta a la que tuvimos parados, diría, últimos 50 años, ¿no? Porque tenemos próximamente, por ser publicada en el boletín oficial, esperando ansiosamente la publicación en el boletín oficial, la ley que fue aprobada, la ley base, aprobada en diputados la semana pasada, ¿no? El jueves pasado de la noche, tuvimos la madrugada del viernes, pasó por diputados la aprobación, finalmente después de seis meses de negociaciones, debates, vidas y vueltas, desde una, vos recordarás, diciembre con el decreto 70-2023, que fue la primera iniciativa muy discutida, este decreto tenía un capítulo laboral muy, muy amplio, que fue suspendido por la justicia en función de tantos reparos que mereció de muchos sectores. Bueno, después de la suspensión de ese decreto y específicamente de todo el capítulo laboral, esto corrió un tránsito muy, muy difícil, con mucha negociación, a tal punto que hoy tenemos, no obstante, una reforma laboral muy, muy significativa y muy importante, después veremos si existen, hay reparos jurídicos frente a muchos actores de la reforma, pero la realidad es que hay una verdad objetiva y categórica de que tenemos una reforma, bueno, realmente muy significativa, que como te decía antes, la hemos visto en 50 años, yo tengo derecho a lograr hace 30 o 35, y ya antes que eso, los estudios que he tenido, los antecedentes legislativos, no han habido grandes niveles de reforma. Entonces, bueno, ansiosos esperando ahora la publicación del voto oficial, y ver después cómo transita la vida y la salud de la reforma laboral que tenemos a través de la ley base. Digo esto porque, bueno, vos mencionabas muy bien antes los reparos que puede tener el sector sindical, lo que ha tenido el sector sindical, reparos los cuales generaron que, bueno, desde un capítulo laboral del decreto 70, que tenía alrededor de 40 y pico de artículos, a los 20 y pico cortos que tiene este decreto, que tiene esta ley, perdón, evidentemente la participación y presión sindical ha cajado bastante, ¿no? Y específicamente se ve a través de, bueno, se quedaron en el camino algunos artículos que eran interesantes a nivel colectivo, a nivel de negociación colectiva, a nivel de convenios colectivos de trabajo, a nivel de cuotas de afiliación y cuotas de solidaridad. Pero bueno, es una materia más complicada. Lo cierto es que evidentemente la reforma implica un cambio de época, y va a generar y va a necesitar un cambio cultural muy grande, porque apreciar, digamos, las modificaciones que esta ley está trayendo, bueno, no va a ser fácil para la justicia, o no va a ser fácil para los actores sociales, bueno, aprender y te diría convivir con algunos artículos de la ley que efectivamente implican un cambio sustancial en la forma de ver el derecho laboral. Y básicamente es en cuanto a temas básicos de relación de dependencia. Cuando un trabajador es un empleado dependiente de una empresa, el concepto de dependencia está cambiando de alguna forma a través de esta reforma. Bueno, este indudablemente alude a, bueno, hay muchísimos casos de monotributistas, por ejemplo, que brindan servicios a distintas empresas. ¿Esta reforma intenta clarificar esa situación? Exacto, José, es un punto importante la reforma que va a ser discutida en sede judicial seguramente, y lo que hace la reforma es modificar, en primer lugar, por ejemplo, el artículo segundo de la ley de contratos de trabajo, excluyendo del ámbito de aplicación de la ley de contratos de trabajo, a los contratos de servicios. Contratos de servicios, como los que vos mencionabas, los más elementales o básicos de, bueno, un agente comercial, por ejemplo, un agente de comercio, una locación de servicios profesionales. A ver, el mensajero que va a un establecimiento determinado para recoger la correspondencia del día. Bueno, hoy ya con la digitalización no tenemos tantos mensajeros, pero el motoquero, una persona que puede ir a una empresa diariamente y presta un servicio determinado, y hace un contrato de servicios, por ejemplo, y presenta facturación mensual. Esa persona, bajo los términos tradicionales de la ley de contratos de trabajo, era tratado como una persona independiente, o un prestador independiente, bajo la órbita judicial, y bajo, digamos, antecedentes judiciales innumerables a lo largo del tiempo. Bueno, la justicia no dudaba nunca, o no duda nunca, de que verificándose una prestación continua, con recurrencia continua de asistencia a esta persona en el establecimiento de la compañía, existiendo lo que llamamos el triple orden, subordinación jurídica, técnica y económica, ese trabajador independiente se convertía por imperio legal y por definición judicial en un empleado en relación de dependencia. Entonces, esto generaba esta industria de juicios que tanto se ha hablado, y los juicios de condenas exuberantes, por tener a una persona que prestó un servicio a una compañía sin relación de dependencia, esto definía una registración irregular. Bueno, bajo los términos de la reforma, estos contratos de servicios quedarían fuera, o quedan fuera del marco de aplicación de la ley de contratos de trabajo, de manera tal que quizá no tenemos una situación de irregularidad registral, una situación de empleo en negro, sino una situación que la ley contempla como un trabajador que está fuera del alcance de la ley de contratos de trabajo, fuera de la relación de dependencia. Entonces, esto es una muy relevante distinción, modificación que hace la reforma. Federico, ¿qué otros elementos tiene la reforma que podrían indicar que va a haber más generación de empleo una vez que se ponga en marcha? Bueno, en la generación de empleo, yo tengo una particular opinión en el sentido de que una ley, la letra de una ley no va a determinar un sensible crecimiento del empleo. Yo no soy de opinión de que un instrumento legal puede generar empleo. La generación de empleo pasa por muchos costados, muy diferentes, ¿no? Porque, bueno, quizás, bueno, hablabas recién con el economista, con Agustín, del tema del país, el tema económico, la macro y la micro. Bueno, la ley de bases podía ser un elemento para tener en cuenta respecto de mirar un poquito como hacer optimismo a los países futuros. Pero la ley lo que hace, en todo caso, es facilitar la gestión de capital humano, la gestión de las relaciones laborales. Esa facilitación y esa eficientización en el manejo y en la gestión no genera empleo, lo que sí provoca es la sustentabilidad económica de las compañías y facilita la actividad diaria en la gestión. La ley avanza sobre esto también, en el tema de la simplificación de los registros laborales, avanza también en cuanto a los programas de regularización de empleos no registrados o eficientemente registrados, planteando la posibilidad de una condonación de deuda, planteando la posibilidad de que los empleadores puedan registrar debidamente los contratos de trabajo 90 días después de la reglamentación, sin definir la imposición de multas y sanciones. Entonces, esta parte de lo que es la promoción del empleo registrado bajo los términos de la ley, bueno, eso va a dinamizar, en todo caso, las relaciones laborales, te iría más que crear empleo. Bien. Ahora, ¿el periodo de prueba cómo quedó, Federico? ¿Perdón, José? ¿El periodo de prueba cómo quedó finalmente? Bueno, el periodo de prueba pasó de tres a seis meses. En líneas generales, para todas las empresas, de tres a seis meses, las empresas que tienen hasta cinco trabajadores podrían, por acuerdo colectivo, aplicar un periodo de prueba de doce meses, y las empresas de entre seis y cien trabajadores pueden extender el periodo de prueba a ocho meses. Para eso necesitamos, para eso necesitamos acuerdo colectivo, o sea, no se aplica de manera automática la extensión de seis a ocho o de seis a doce. Pero bueno, eventualmente los convenios colectivos de trabajo podrían, para cada sector de actividad, establecer esta extensión. De por sí, de tres a seis meses es una ampliación muy interesante del periodo de prueba. Y también es un reclamo bastante frecuente de los empresarios, porque el periodo de prueba de tres meses quedaba corto, efectivamente. De ahí en más, se barajaron diferentes lapsos, y finalmente se aprobó este periodo de prueba de seis meses. Federico, gracias. Le mandamos un fuerte abrazo. Un placer, José. Encantado. Ahí estaba el especialista en temas laborales, Federico Basile.